escúchame que ha visto más de ha visto más anuncios que directo y coño escúchame este estel este si le pagas una sub si hace falta te lo devuelvo para dar una sub me está dando la pena tío regálale una sub por favor como como quieras tío como que como lo necesites escúchame pero por favor regálale una sub no te está dando pena tío no te da cosita que ha hecho más cuentas ha hecho más cuentas atrás que que mantener conversaciones la pobre tío el enemigo está asegurando alfa te has cargado a esa escota ahhh venga tu puedes eh ostia miedo me da en que en que parte justamente ha escuchado pero bueno que que esa es el de leal esa es joder aquí somos familia aquí somos familia aquí somos familia cago en dios jaja ala esa es que que necesitas que quieres que ven voy mejor dicho porque si no ya gastas ya no ya no gane ostia se le ha dado una embolia estelian asesino estamos perdiendo grado estamos perdiendo grado asegurando objetivo Charlie asegurando objetivo te 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 ves ahora podemos hablar tranquilamente porque porque por lo que se conoce ehh ehh arge twitch argentina ehh ha pagado muchos anunciantes creo que no va en coña ehh marty eres la eres la la persona argentina eres la argentina que mas anuncios ha comido en mi canal normalmente la gente de argentina se come dos anuncios y no es broma eh osea porque tengo mucha gente de argentina no te metas con mis amigos estamos perdiendo alfa asegurando Charlie el enemigo está abandonado no no si te creo si te creo es que ya me estaba dando pena y ha sido como estelian por favor por favor porque es que yo no puedo ahora en plan por obvios casos y es que colapsa esto pero si no tuviese regalado la sub yo directamente en plan mira chica toma a ti es que el enemigo ha tomado dos objetivos objetivo Charlie asegurado dispara claro ehh este hombre este hombre mira estelian es un constructo social ehh para que te hagas la idea el hoy lleva desde 2021 ehh y en total en todo lo que lleva aquí se habrá comido 100 anuncios en todo lo que lleva aquí y antes se hacía directos muchísimo más largos se habrá comido 100 anuncios y 70 ha sido del del último año literal se empezó a suscribir porque le empezaron a saltar dos anuncios de vez en cuando eso te iba a decir yo gracias por la sub no ha saltado creo porque no me sale ahí en la feed pero muchas gracias en todo el tiempo mi pregunta es cual es tu pregunta hemos perdido alfa estamos tomando alfa nos seguirás recordando solo te digo una cosa se que mi seguidor numero 127 se llamaba me gustan los nepes y no va en broma lo puedes buscar no va en broma para ti a la gente que siempre ha estado siempre lo recuerdo si no va en broma 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 por ejemplo una esta hiperdino que me empezó a seguir hace la vida y media y me acuerdo que me empezó a seguir por ejemplo mientras hacía la serie de Uncharted, como me gustan los neppes. De todos modos, cuando crezcamos, si se da el caso, que espero que sí, lo que voy a hacer es tener en el portátil el chat del directo y el chat de los... Lo quiero llamar como leales o cosas así, y que básicamente la peña que siempre ha estado ahí tenga un chat exclusivo para ellos. Por si quieren decir algo concreto que tenga que leer sí o sí, rollo, lobo, pues mira esto. A la peña que siempre ha estado ahí y que me ha animado a muerte, quiero recompensarla de alguna forma. Va a sonar feo, ¿sabes? Pero a la peña que simplemente ha estado un rollo en momentos concretos... Pues, hombre, yo que sé, este L es más importante, ¿sabes? A mí si me comes de la boca está muy bien. Vaya. Vaya. Sí que es cierto que, por lo que sea en este canal... En este canal, hay mucha gente que ha tenido una fijación muy extraña... Con... Eso. Y por un momento me he rayado porque me he quedado en plan 2020. Aló, un momento. ¿No me cuadra 2020? Yo en 2020 tenía fe, feliz... ¡Ah! ¡Qué puto asco me da la...! La... La netas... No tiene nada, la verdad... Este movimiento, el correr así, me da... Todo el asco, tío. No me gusta nada. El enemigo tiene todos los objetivos... Asegurando... Vete a setos de esta cancha... ¡Atención, gilipollas! Estamos tomando al... De este centro de esta faula... Alfa, asegurado. Le he visto. ¡Lanzan una aturdidora! Tu rebolina... ¡Puta! ¿Te voy a decir gilipollas? ¿Quién? ¿Yo? Seguramente. Estamos perdiendo, Charlie. Los objetivos asegurados. Estornudé. Eh... ¡Salud! Nos están masacando. Nos están masacando. Nos están asegurando, bravo. No sé quién es peor, si los... Si los dos que están ahí o yo. Asegurando, Charlie. Qué raro se siente. Eh... Estamos tomando, bravo. Martu. Martina. Echame. Eres humana. Estornudar es normal. ¿Cómo que se siente raro? Hijo de puta. Creía que iba a decir... Eh... Que le di otro anuncio. ¡Mira! ¡Mira! Le da otro anuncio ahora. Ya con la suscripción y todo. Yo me... Me pego cuatro tiros y medio. Nunca he estado raro. Joder, qué suerte. Y qué raro.